Carmen Borrego le ha hecho una propuesta a Ángel Cristo después de descubrir que pasarán los próximos meses juntos. Ambos son concursantes de la nueva edición de Supervivientes y han tenido problemas a raíz de los movimientos del hijo de Bárbara Rey. La hermana de Terelu Campos considera que Ángel no se ha portado bien con la vedette y no le ha temblado el pulso a la hora de criticarle. Carmen Borrego ha admitido en Vamos a ver que Ángel Cristo es el único concursante con el que tiene diferencias. Su intención no es trasladar a Honduras la guerra que ha empezado en España y le ha ofrecido zanjar todo antes de que sea demasiado tarde. Supervivientes es un programa muy exigente y quiere estar centrada en otros asuntos. Carmen admite que tiene cierto temor porque es una aventura desconocida y le han avisado de que será dura. Estoy muerta de miedo, pero una vez que me comprometo lo hago. No sé si lo haré bien, pero lo habré intentado porque para mí lo importante es no defraudarme. Carmen le ha ofrecido a Ángel Cristo empezar de cero y crear un nuevo vínculo en Honduras. Ahora es el hijo de Bárbara Rey el que debe decidir qué hacer con su compañera. En Supervivientes se dan situaciones realmente tensas y Carmen no quiere que sus problemas con Ángel Cristo vayan a más. Por eso ha asegurado en Vamos a ver que va a intentar conocerle desde otra perspectiva. Reconoce que no tiene un buen concepto de él y que ha sido dura con sus intervenciones públicas, aunque está dispuesta a olvidarlo todo. Asegura que está muy concienciada y que ha hablado con antiguos participantes para ver qué le espera. Pero es que ninguno se pone de acuerdo. Cada uno me ha dicho una cosa distinta, declara al respecto. Eso sí, todos le han dicho que quieren volver, así que tan malo no será. Carmen podría pasar los próximos tres meses con Ángel, si ambos consiguen convivir y llegar a la final. La hija de María Teresa Campos promete que tiene muchas esperanzas. Su fichaje ha sido una sorpresa porque lo ha escondido hasta el final y ni siquiera ha compartido el secreto con sus compañeros de Telecinco. Gracias por ver el video.